Bienvenidos a un nuevo segmento y al tablero con los jóvenes, un espacio de opinión creado y liderado por jóvenes del departamento de Boyacá con un solo objetivo, hacer democracia. Bienvenido candidato. Bueno, muchas gracias y estamos aquí pendientes para lo que se ofrezca. Candidato, ¿cuál es su estrategia dentro de su plan de gobierno para mejorar la calidad del aire y la movilidad sostenible en la ciudad de Tuna? Tuna tiene un problema muy grande en el tema de movilidad, como ustedes saben, en eso lo he entendido y desde la oficina de infraestructura cuando estuvimos hemos trabajado muchos temas. En el tema de movilidad, tenemos que ir a las tecnologías limpias, tenemos que buscar el método para que estas tecnologías lleguen y las apropiemos en la ciudad de Tuna. Hoy vemos con preocupación como las bucetas todos los días de las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche están atravesando desde el norte a sur en una manera muy rápida y contaminando mucho, pasando por la Plaza Bolívar. Cuando vemos aquí subiendo la novena, vemos esos chorros de humo de ACPM que están por el aire, eso hay que acabarlo. Hay que buscar un sistema integrado de transporte público, que sea tema eléctrico o tema de tecnologías alternativas, donde se puedan desarrollar y no contaminemos más. Eso hay que ponerle freno, eso hay que entrar a la era del tema ambiental y debemos hacerlo porque es nuestra responsabilidad ante el planeta y ante nuestros hijos. Bueno, señor candidato, ¿cómo potenciar más el turismo aquí en Tuna? Mire, tenemos 7 millones potenciales de turistas aquí a menos de una hora y cuarto, donde ya no quieren ir a Melgar ni quieren ir a Girardot porque demoran más atravesando Bogotá que llegando a Tuna. Pero nosotros hemos sido una ciudad de paso, todos pasan para Villa Leiva, pasan para Paipa, pero no hemos sido capaces en Tuna a tenerlos aquí aunque sea 2, 3 o 4 horas. Hay que hacer eso, un programa turístico donde nos llaman la ciudad de los tesoros escondidos, pero es el momento de ponernos en evidencia. Y qué bueno ponerlos en evidencia a los turistas que vienen de Bogotá, que es potencial total. Señor candidato, ¿cómo cree usted que se puede despertar esa identidad hacia la capital del departamento por parte de todos los boyacenses? Tuna es la ciudad capital, es de todos y no es de nadie y ese es el problema que ha tenido el tema de pertenencia en Tuna. Hoy en día los tunjanos y los boyacenses vienen a Tuna, hacen patria en Tuna, hacen ciudad, pero no hay apropiación. Tenemos que tener un sentido de pertenencia donde todos, como es la capital de Boyacá, tengamos un pedazo de importancia en cada sector, en cada colonia. Hay muchas colonias, pero finalmente somos uno solo los que vivimos en Tuna y tenemos que procurar por el desarrollo sostenible de Tuna. Bueno, candidato, cambio radical, ¿cómo ha sido liderar y llevar las banderas de este partido hacia la alcaldía de la ciudad de Tuna y qué nuevos movimientos se sumarán a este propósito? Bueno, hicimos el ejercicio para la asamblea, nos quedamos por 300 votos, estuvimos en la oficina de infraestructura por cambio radical en la alcaldía del actual alcalde, estuvimos año y medio, salimos, se nos da la oportunidad de reemplazar al doctor Castillo, que estuvo de candidato al Senado y hoy estamos en la asamblea departamental. Ha sido un trabajo de partido, un trabajo de los cinco diputados que conformamos la bancada de cambio radical en Boyacá y hemos aportado debates, hemos aportado circunstancias para que mejore el nivel del departamento. Bueno, candidato, en una sola palabra, defíname a las siguientes personas. Carlos Amaya. Juventud, trabajo. Gustavo Puentes. Experiencia. Pablo Cepeda. Trabajo por Tuna. E Iván Duque. En espera de un buen gobierno. Bueno, y hasta aquí llegamos con esto que se llama al tablero con los jóvenes, hoy con el candidato a la alcaldía de la ciudad de Tuna por el partido Cambio Radical, Rafael Acevedo. Candidato, solo queda agradecerle y desearle éxitos en ese camino a la alcaldía. No, agradecerles a ustedes, los jóvenes que son el potencial de este país y de esta capital boyacense. Entonces, decirles e invitarlos a que miremos ahorita en este proceso electoral que se avecina, las hojas de vida, miremos qué han hecho, cómo lo han hecho y si realmente darle el apoyo es lo suficiente para que Tuna mejore.